Esto es para Mujray. Cuando una persona quiere hacer daño, lo hace como lo ha dicho usted. Usted decir, una persona que está presa, usted decir que estafó a esta familia, que le engañó vilmente, que es un sociópata, que es un maquiavélico, que es un hombre inteligente, que es un experto en engaño, que se burló de esta familia, que es ético de los otros, etc., etc., es hacer un daño a él y a su familia. Porque él está preso. Entonces agarrar a un pueblo y alborotarlo, y hacer sentir que ese pueblo está engañado, y que se burlaron de él, es arma una guerra. Entonces, ¿qué sucede? A mí me pasa algo, a mí me pasa algo, o a una de mis hijas, o a un hermano mío, y yo lo culpo a usted directamente. Porque usted quiere dar una guerra antes de él. Usted quiere dar un diagnóstico de algo, de lo que usted no sabe, de lo que usted no ha estudiado, de un paciente que usted no lo ha tratado, porque el doctor Portugal no es paciente suyo. Usted haga eso incitar al odio. Usted está incitando al odio. Aquí, una persona que está presa, ahí adentro. Como que, mátalo antes de que llegue al juicio de fondo. Acaben con él, que es un estafador, engañó a esta familia, se rió de esta familia, se burló de esta familia. Se ponen a buscar videos viejos de él, riéndose y hablando, porque es un hombre chichoso, y el que lo conoce lo sabe. Para ponerlo como que es el peor hombre del mundo. Ustedes aquí, lo que hacen es que incitan al odio. Eso es lo que ustedes hacen aquí con su tipo de comentario. Sin tener nada en las manos, ninguno. Nada. Y que eso le corresponde a un juez. Usted no puede estar condenando a una gente y poniéndola como la persona más mala del mundo, para incitar al odio a esta familia. Esta familia que está cansada ya de tanto atropello y de tantas cosas, con todo lo que ha pasado aquí. Y usted incitando al odio, hablando de una persona, condenando a una persona. Y no tanto de eso, tallándola de burlona, de que fue un engaño y que se ríe de esta familia. E incitando al odio. Pero yo lo estoy dejando a ver hasta dónde usted llega. Yo lo estoy dejando a ver hasta dónde usted llega. Ya yo le dije a usted, pídale perdón a Dios. Porque lo de usted es como una envidia hacia el doctor Puerto Real. Es una envidia, no es más nada. Como quien dice, yo tengo el dinero, pero él tiene la inteligencia. Y eso es lo que sucede aquí. Aquí hay mucha gente que podría en dinero, fue ahorrada en dinero, pero no tienen inteligencia. No tienen la inteligencia del otro. Y por qué yo tengo más dinero que él y él es más inteligente que yo. Eso no puede ser porque yo tengo que tener las dos cosas. Eso es lo que sucede aquí. Y yo espero que su dinero le sirva a usted, para su conciencia a usted, limpiarla. Que no lo creo. Ni su iglesia, ni su dinero, ni nada de lo que usted hace, proclamando a Dios y alabando a Dios. Lo va a salvar del fuego del infierno. Porque quizás Puerto Real no sea una santa paloma. Puede ser que no sea una santa paloma, porque todos tenemos defectos. Pero mamá, lo que usted no es. Más descarado y mamá, lo que usted no es. Porque nunca ha abierto la boca para humillar a nadie. Para retregarle nada en la cara a nadie del que le ha dado nada. Nunca ha abierto la boca para maldecir a nadie. Nunca ha abierto la boca para condenar a nadie. Es un abogado. Pero nunca ha condenado a nadie sin tener un juicio. Ese es Johnny Puerto Real. Y eso es lo que sucede aquí. Que ustedes hacen y hablan y dicen y acaban con el mundo y él igualito. Y eso es lo que ustedes no soportan. Y usted mismo lo dice, que es un hombre inteligente. Pero ¿qué sucede? Esa inteligencia que tiene el doctor, Dios no se la dio. Usted le dio dinero, pero no le dio inteligencia. Y el dinero no lo es todo. Porque para yo tener dinero y no ser nadie. Y ser una persona es irrespetuosa. Una persona que ni me respeto a nadie, ni me respetan a mí. Una persona sin credibilidad. Una persona repudiada. Porque usted se salió del grupo y aquí hicieron una fiesta. Pero que me salga yo. Que me salga yo de todos los grupos. Para que usted vea cómo me meten otra vez a la mala. Me meten. Quiera yo, no quiera. Porque no somos iguales. Porque lo que usted da es lo que usted recibe. Y yo aquí he demostrado que lo que tengo es empatía. Porque aparte de ser una hija que debería estar herida. Y maldiciendo a todo el mundo aquí. Cagándome en la cabeza de todo el mundo. Nunca lo he hecho. Porque le han hecho daño a mi familia. Y también me lo quieren hacer a mí. Me quieren insultar y quieren que yo me deje. Pero usted sabe una cosa. No. Yo duré muchos años. Y mucho tiempo. Callada. Porque entendía que yo no trabajo con esta familia. Y que yo no tengo que estar metiéndome en lo que no me importa. Pero yo tengo a mi papá preso. Yo tengo a mi papá preso. Y si la gente fuera inteligente aquí no jodiera mucho conmigo. Porque no hay una cosa más peligrosa que una persona herida. Que tú me dejes amenazada. Dice que tú vas a ver que la voy a intimidar. Que no sea al revés. Porque yo no tengo nada que perder. Nada que perder tengo yo. Entonces todo el que me ataque a mí. Que yo me dé cuenta. Porque a veces no me doy cuenta. Porque hay días que no ando en gente. ¿Sabe qué le voy a responder? Y siempre lo he dicho. No le tengo miedo a nadie aquí. Y ese es el problema. Que han visto que llevo una mujer con dos cocos bien apartados. También la mamá me faltó que Dios me pusiera dos cocos. Y ese es el problema.